...lo que tenemos aquí con nosotros. Bueno, aparte de todos los compañeros, dobo, pedazo de monstruo, mucho más grande que un lobo. El galgo español, un chihuahua, un pastor de bruy, otro chihuahua y un basset hound. Todos proceden del mismo animal, del lobo. Y diréis, ¿cómo se ha hecho esto? Pues por la actuación del animal. Me agarras con perdón un momento. Fijaros una cosa, a ver si puedo explicaroslo rápidamente. Imaginaros que tenemos un lobo, ¿vale? Un lobo, aquí tenemos un lobo, este es el lobo marca Carlos. Y luego tenemos otro lobo, que por circunstancias de la vida, uno es más grande y otro es más pequeño. Si les juntamos, lo más seguro es que nos salgan unos lobos de un tamaño medio, ¿vale? Incluidos también animales grandotes y animales pequeñitos, ¿de acuerdo? Si nosotros, de estos dos, queremos hacer una raza grande, nos quedaríamos con los ejemplares grandes y los cruzaríamos con otros ejemplares grandes y obtendríamos ejemplares como el lobo. Si quisiéramos obtener razas pequeñas a partir del lobo, lo que se hizo en un inicio, los ejemplares más pequeñitos, escogeríamos a los ejemplares más pequeños de cada familia y los juntaríamos con los animales más pequeños. Así conseguimos, y hemos conseguido a lo largo de todos los años de convivencia, tantos tipos de animales. Lo que sí que pediría... La perrita es una preciosidad muy bondadosa, pero claro, imaginamos que se lanza por la merienda de cualquier niño o niña o un adulto que no esté familiarizado con un perro. Ese susto no se lo quita nadie. Claro, el susto no te lo quita nadie, eso tienes razón. Así que en el momento que llegamos, tenemos que evaluar rápido la situación para poner en práctica cuanto antes ejercicios para su rehabilitación. Al final siempre es un poco educarlos, ¿no? Es una técnica de educación, ¿no? Sí, es como un niño pequeño, ¿no? No, no, esto no lo coges, solo coge lo que te dé tu... Sí, lo que pasa, en el caso de tronca, lo que tenemos que conseguir es que no coja las cosas del suelo nunca. Si tú a un perro, cuando va a comer algo del suelo, le regañas, el perro termina asociando que no se lo va a comer cuando esté ese agua. No se llevarían tan bien. Y menos mal que tiene buena agua. Es muy raro, ¿eh? Lai está muy contento con Ismael, han hecho muy buenas migas, se están diciendo cosas muy bonitas. Porque es sordo el animal. ¿Y Kenia lleva el mismo peinado que Ismael? Sí, pero a Ismael le falta el kiki solo. Oye, pero un pequeño inciso, con permiso. ¿Te puedes acercar un momento aquí a este perro? Solo un momentito. No, no, pero acercarte, acercarte. Me he acercado con Kenia, que se descontrolla. Fijaros un momento, si les enfocáis un primer plano a los dos, tenemos a Scooby-Doo y a Shaggy, tío. ¿Qué les tenéis? Mírales, Lancho. Scooby-Doo y Shaggy. Aquí, en Mascotas. Perfecto. Ya, gracias. Es que era una... Es que lo estaba bien bastante. Es alucinante. Es alucinante. Es alucinante. ¿Cómo te miraba? Es que a mí me lo que me llama muy... ¿Qué relación tienes con este perro? No, no, es que es fantástico. Es fantástico cómo se lleva el like, Ismael. Porque a mí de pequeño me llamaba un móvil. Está feliz. Sí, sí. Tenía relación con todo. No sería... Bueno, da igual, déjala. Bueno, con trajo. Gracias por prestar nuestra atención. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.